Último momento Último momento Último momento Tal como se lo dimos a conocer en este espacio informativo se registra un fuerte incendio en el sector de la Divacna Nuestra compañera Fanny Zúñiga también Todo un equipo en el sector nos dan más detalles sobre ello Adelante Muchísimas gracias, buenas noches Rápidamente les mostramos, estamos en la colonia La Divacna Se ha registrado un incendio aquí en unas viviendas En este sector de la arteria principal de la colonia La Divacna Y les vamos a consultar en este momento a las personas de aquí de la colonia Y los vecinos saben cómo surgieron las cosas Caballero, buenas noches, ¿saben cómo surgió el incendio? ¿A cuántas casas de aquí más o menos fue? No, aquí por lo menos hay como cinco casas que están a punto de agarrar juego Pero gracias a Dios que llegaron los bomberos y la población de aquí que se puso las pilas a echar agua, aunque sea ¿Entre todos los vecinos y los bomberos ya está controlado todo? Ya está controlado, gracias a Dios ¿Cómo son las personas que viven en las viviendas en donde se originó el incendio? Mire, ahí son unas personas que echan tortillas, ahí que pagan a echar tortillitas para sobrevivir De repente un descuido en la edad que no se sabe ¿Cuando acordaron empezaron las llamas? Así es, cuando acordaron las llamas ¿Hace cuánto tiempo vive usted por la zona? Hace como una, casi una hora Sí, casi una hora, sí ¿Y usted hace cuánto tiempo radica acá? ¿Hace cuánto tiempo vive aquí? Yo tengo 50 años ¿No he escuchado que ha salido nadie herido tampoco por las llamas? ¿Ni nadie lastimado? Dicen las personas que los sacaron los niños a tiempo Sí, gracias a Dios Sí, gracias a Dios Muchísimas gracias, caballero Bien, son las reacciones de los vecinos de aquí de la colonia La Divagna Están ayudando Y ya están dos camiones del cuerpo de bomberos aquí en el lugar Vamos a tratar de seguir consultándole a las personas Mi amiga, ¿cómo está? Solo consultándole a usted, caballero ¿Conocía a las personas de la casa en donde se originó el incendio? No, no, no ¿No la conoce? No Bien, caballero, muchísimas gracias Así la situación y las personas aquí alrededor de la colonia La Divagna En ese incendio que se ha registrado y que ya está prácticamente controlado Todos los vecinos han estado ayudando Y vean ustedes el trabajo que se ha estado realizando Porque los vecinos han ayudado Mi amigo, como vecinos solidarios, ayudaron a que se controlara el incendio ¿Conocía usted la familia? Eh, sí ¿Vivían menores, dicen, ahí en la casa? Sí, vivían menores ¿Pero no pasó a más? ¿No hubo personas heridas? ¿No sabe usted? Eh, no, no sé yo la verdad Pero han ayudado, ¿verdad? ¿Ah? ¿Han ayudado a que se controle el incendio? Sí, ahí estamos ayudando para que se controle el incendio ¿Había pasado una situación como esta por acá antes? Sí ¿Cuántas veces? Allá por la canchita ¿Cuántas veces? Hace como tres veces Hace como tres meses Muchísimas gracias, caballero Buenas noches Ya las autoridades de la policía, los vecinos aquí en el lugar Que están ayudando a que se controle este incendio Preocupante, dice, ya ha pasado otras ocasiones Pero no en este sector o en esta periferia Pendientes nosotros de más informaciones Controlado por el momento este incendio Nos dicen que vivían menores en la casa Pero que ya han sido evacuados Específicamente en donde nos ubicamos Hay que subir dos techos de viviendas Para poder acceder al área en donde se quemó Y solo el cuerpo de bomberos y vecinos lo han podido hacer Pero gracias a Dios este incendio ya está controlado Junto a Carlos Soriano con ustedes nuevamente